Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal Bogotá Educatik. Y por favor, no olvides suscribirte. Bueno, empecemos entonces. Para esta entrega, lo que yo traigo es cómo generar un QR personalizado. Entonces, para eso, simplemente entramos a la siguiente página. QR Code Monkey. Monkey, qué pena. Listo. Y vamos a ver acá la página QR Code Monkey. En esa página, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos ejecutar. Entramos a la primera opción. Y podemos crear un QR. Entonces, ¿para qué me va a servir el QR? Para no tener que mandarle como tal al estudiante el link, sino simplemente ponerle en la pantalla el QR. Que él lo lea y sin digitar nada, él puede ingresar a donde yo quiera. Entonces, obviamente, lo primero que necesito es a dónde va a ingresar. En mi caso, voy a hacer el QR de mi canal de YouTube. Entonces, voy a pegarlo acá. Ese es mi canal y cualquier cosa. Luego, en Escoge Colores, yo puedo decir qué color quiero. Entonces, yo puedo decir, ah, venga, yo quiero un azulito. Y le voy a decir acá, crear código. Entonces, él me lo va a cambiar. Si yo lo quiero verde, pues simplemente lo pongo verde. En mi caso, a mí me agrada realmente que sea de un solo tono. ¿Listo? Luego, acá es la parte interesante. Esto sería un QR muy, muy normal. Yo le puedo decir, use la imagen. Y en la imagen voy a escoger la imagen que yo quiero. Le doy a abrir. Espero a que me la cargue. Y cuando me la cargue, le voy a decir que cree el código QR. Entonces, cuando yo ya tenga la imagen cargada, le digo, crea el código QR. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos en esta parte, pues el código está sobre escrito sobre la imagen. Y eso no me funcionaría. Debo darle en la opción, eliminar detrás del logo. Entonces, voy a darle esa opción. Y le voy a decir, crea el código QR. En este caso, ya vemos que mi código tiene como tal un logo detrás. Eso ya lo hace diferente. Pero, realmente lo bonito de esta aplicación o lo diferente, pues, es esto. Entonces, yo puedo decirle a él, venga. Yo creo que mi código tenga esta forma. O quiero que mi código tenga esta forma. A mí este es el que más me agrada. Entonces, este es el que voy a dejar. Luego de eso, yo puedo decir acá qué forma quiero que tenga el ojo. Entonces, el ojo, para mi gusto, puede tener esta. Entonces, ya tenemos una forma diferente. O puedo decirle realmente que tenga esta. Ustedes ya van escogiendo. Yo, para el caso, escogí las que más me agradan. Entonces, a mí me agrada que quede así. ¿Listo? Para descargar lo que voy a hacer. Simplemente hoy le digo, descarga PNG. Y en la descarga, yo ya puedo ver que él me lo descargó. Entonces, voy a decirle clic derecho, mostrar en carpeta. Y cuando yo quiera que el chico entre a donde yo necesito, pues, simplemente lo voy a ejecutar. Y le voy a decir a él, listo. Entonces, ¿cómo lo va a ejecutar? Usted se va a ir al Play Store y se va a descargar la siguiente aplicación. Entonces, la aplicación que usted se va a descargar es realmente esta que tenemos acá. QR Droid. Entonces, el chico debe ir y debe descargar QR Droid. Luego de que la descargue del App Store, ya la va a poder utilizar. Nosotros la vamos a abrir. Y en el caso, él me va a decir, bueno, ¿qué es lo que voy a leer? Simplemente ya él va a leer el QR y cuando lea el QR, lo va a dejar pasar hasta el link que yo le di. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Yo les voy a dejar el QR acá para que ustedes descarguen la aplicación que se llama QR Droid y apunten al celular a ver qué pasa. Del celular a la pantalla. ¿Listo? Entonces, yo creería que básicamente mi video viene hasta acá. ¿Listo? Espero que haya sido, la verdad, un video de utilidad. Dios me los bendiga. Bendiciones. Hasta luego y por favor no olviden suscribirse. ¡Gracias! Señor feo.